Me dio un... ¿Cómo le llaman? Sinus infection Sinusitis, no sé cómo se dirá en español ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Yo ya voy rumbo a la calle Porque voy a ir a Walmart a ver unas cosas que mi mamá necesita Por alguna razón, a mí no me gusta dejar la ventana cerrada Aunque tampoco me gusta limpiar mucho Así que se contradicen las dos Porque si dejo las ventanas abiertas Significa que también se me mete tierra Ahora voy a ir Y a buscar lo que mi mami necesita Y otras cositas más para mí Que la verdad no es mucho Solamente quería comprarme unas cremas para la cara Para limpiármela Porque no sé si a ustedes les pasa Pero a mí Yo ya que cumplí 29 años Me estoy empezando a asustar un poco de mi cara Siempre tuve... Me salen granitos acá Pero nunca me salieron Hacía muchos, muchos, nunca Pero sí me empezaron a salir Y la verdad Me estoy asustando un poco No por los granos Porque sé que se van Pero me he empezado a ver unas arrugas por acá Y luego cuando me pongo maquillaje Se me marca bien mucho abajo del ojo Así que quiero comprar unas cremas Y le digo a Oscar que vi una que cuesta 240 dólares Ni nada más, ni nada menos que 240 Y según es un serum que trabaja mucho mejor Que la crema hidratante Y que este y que el otro Pero yo no voy a gastar 240 Así que lo que hice Fue hacer una cita con el dermatólogo Para que él más o menos me indique Qué es lo que puedo hacer Qué cremas puedo usar Qué ingredientes son buenos para la cara Y todo eso Que la verdad Yo no sé nada Obviamente lo podría buscar en internet Y sí he visto muchísimos videos en YouTube De diciendo Oh, esta crema funciona Por estos ingredientes Y esto y lo otro Pero la verdad No sé qué marcas son buenas Hay miles de marcas Y no sé cuál sea buena Pero sí, amigos Ya llegué a Walmart Como pudieron ver Me acompañaron Desde mi casa hasta Walmart No queda nada lejos Queda como a menos de 3 minutos Pero sí Ahora voy a comprar eso Y vienen conmigo Hola, amigos Ya llegué de la tienda Disculpen que no filmé nada Pero estaba filmando Y un señor me dice No estaba haciendo nada Nomás estaba filmando Y me dijo que Apagar la cámara Así que disculpenme Que no filmé nada Pero ahora les muestro Lo que compré Que la verdad Fue Una ida a la tienda Bastante productiva Porque Encontré todo lo que quería Y otras cositas Dejen mostrarles Vamos a hacer un mini haul Pero compré Estas dos camisas Tengo una que es gris Oh my god Me encanta Como me quedan Sé que hay mucha gente Que dice Que Walmart No se debe comprar Ropa Porque Había leído yo Hace mucho tiempo De que Creo que en China O no sé dónde Ponen a la gente A trabajar Muchísimas horas Sin descanso Sin comida Y creo que son 12 horas Puro Estar sentada Cosiendo Y sin parar Pero A mí me encanta La ropa de ahí Más que nada Estas las camisas De Para hacer deporte Me fascinan Me encanta la tela Y esta es Dice que es ¿Dónde está? 20% algodón Y 80% poliéster A mí la verdad Me fascinan Porque Están súper suavecitas Casi no se sienten Cuando uno la tiene puesta Y especialmente Cuando uno corre No No se sienten para nada Y esta es el tamaño Mediano De color Como Un verde agua Y es hecha En El Salvador No sabía Y luego compré Esta Que es rosita Tengo una gris Así que ahora tengo Rosita Gris Y El verde agua Y sale nomás 5.96 Así que Están Súper Súper Bien A mí me encantan Luego compré Este vasito Que es para Cuando hago helados Las recetas Para ponerlo acá adentro Porque Los últimos dos recetas Que hice de helado Las he puesto En una taza De café Porque no tenían Y también compré Este Uy no lo puedo sacar Este Que es para medir Pero es para microondas Porque es de vidrio Y también tenía Muchísimas ganas Hace mucho tiempo De este Así que Compré eso Y luego Compré Este Para el café Porque justo hoy Oscar me dice Como que tu máquina Ya no está sacando Café O sea Lo hace Pero sale Tan tan poquito Y yo pienso Que porque las Los agujeritos Esos que están ahí Como todo eso Que lo Plateado Son agujeritos Y por ahí sale El agua Con el café Pienso que Eso ya está tapado Aunque lo he lavado Lo he puesto en cloro No No sé No sé por qué No trabaja Así que probé Compré este Para probar Realmente No sé si funcione Pero si no funciona Lo podemos regresar Es lo bueno Luego me compré Dos labiales Este Que ups Es de Elf Y es en el color Sociable 7 7 1 1 Ahí está Que no sé Si lo puedan ver Y es un color Medio rojito Fuerte No sé Lo voy a probar Y este Que es Nostalgic 7 7 0 7 Y este Es un color Como nude Color piel Me gustaron Por un dólar Por qué no Y luego compré Moco de gorila Para Oscar Porque ya Es chistoso Porque ahora Como Maxi También se pone Moco Siempre dice Moco Moco Pero como Lo están usando Los dos Está acabando Más rápido Y este Es el favorito De Oscar Porque no le deja No le deja Residuos blancos En la cabeza Ni Y le dura Por bien Mucho El pelo parado Así que Es el favorito De mis dos Hombres Así que Les compré Uno Y lo bueno Es que no Son tan caros Salen como Dos dólares Y luego Compré Esto Que es Para la máquina Esta que ven acá Van a decir Oh my god Jessica Cómo te gusta Gastar dinero Pero Esta máquina La compré Para limpiar La alfombra Porque El sábado Le dije A Oscar ¿Sabes qué? Necesitamos Llamar a alguien Que limpie La alfombra O comprar Una máquina O hacer algo Porque en el cuarto A mí Les juro Que me da vergüenza Entrar A mí misma Está súper sucia La alfombra Y no es De que no la hemos Lavado A una persona Le pagamos 50 60 dólares Por limpiar Los dos cuartos Es el único lugar Donde tenemos Alfombra Y están súper Chiquitos Pagamos 60 Y lo dejó O sea La primera semana Se miraba Súper bien Decía Wow Hizo buen trabajo Pero A la segunda semana Toda la mugre Empezó a salir Para arriba No sé si el señor La dejó mojada Muy mojada De hecho Cuando la limpió No entramos En todo el día Porque le dije Que viniera súper temprano Para que se estuviera Ventilando Todo el día Y creo que nos metimos Hasta las 9 De la noche Y ni así Se secó Pienso que le dejó Mucha agua Así que Le dije a Oscar Que ve que hacer algo Y Oscar me dice Busquerías Alfombra En los cuartos Widi 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 Y le dije Y le dije La única razón Que quería Alfombra Era para que Se sienta más Calentito El cuarto Pero Pienso que fue Un error Un gran error Haber puesto Alfombra Porque se mancha Tan tan feo Y más que nada En el lado De Oscar En la entrada Porque pues Por ahí entra uno Deja sus zapatos He tratado de Compré un canasto Para ponerlo ahí Donde están los juguetes De Maxi En camión En la entrada Para nosotros Dejar los zapatos ahí Pero luego Cuando viene gente No me gusta Que se vean los zapatos Ahí todos sucios Así que No sé Vamos a tratar Esta máquina Si funciona Bien Nos la quedamos Si no La voy a regresar Porque Pues para que Tener algo Que no funcione Así que Vamos a tratarlo una vez Y compré Este detergente Que viene para la máquina Que es Pitstain and Odor Según dice Que ayuda A remover Las suciedades De los perros Como las Cuando traen tierra Aunque mi perrita Nunca se mete A los cuartos Pero Es más que nada Por nosotros Y como dice Que saca manchas Pues Vamos a intentar A ver qué tal Pero sí amigos Ahora me voy a listar Porque ya me tengo que ir Al trabajo Voy a poner El video Y nos vemos En Unas seis horas Bye Hola ¿Vas a leer un libro? Wow Hola a todos Pues ahora soy yo Y Maxi Jessica está viendo La novela Por eso no está En la cámara Maxi quiere chips Pero ahorita vamos a comer Hola Jessica Hi ¿Qué nos estás haciendo Viendo la novela? Hey Novelera Habla mami a Cira Maxi Di Hey Asira Hey Di que sí No ¿A poco nomás Sabes decir que no? Maxi ¿Qué es lo único Que sabes decir? No Maxi A ver di Sí No Di sí Maxi Di que sí No Di sí Di sí 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 A ver A ver No Ya me tomé mi medicina Bueno y también ando medio malo Medio Esto ¿Cómo le llaman? Sinus infection Sinusitis No Quién sabe cómo se dirá en español Pero eso la verdad no se lo deseo a nadie Uno si pone la cabeza hacia abajo Siente un dolor tan feo que se va hasta la mandíbula de uno No hombre ni les cuento yo ni pude dormir Un dolor feo Pero ya ahora fui al doctor Y pues me dieron unas medicinas a ver Dios quiera que ya pronto me recupere de eso porque Ya me tomé mi medicina Ya me tomé mi medicina A ver No Ya me la tomé Má Má Di bye Bye Y eso fue lo que quedó de nuestra cena Comimos milanesa que tenía en el freezer Con batatas o camote al horno Y la verdad estaba súper rico Pero si a vivos la verdad Hoy no hicimos nada Tengo un sueño ¿Qué les iba a decir? Oh Abrí la La máquina para limpiar la alfombra Oh my god Nomás mojó la carpeta Y no limpió nada Lo que es nada Dejó todo mojado Y no sacó manchas No se me hizo nada Así que Ahí está abajo Las volví a poner en la caja Y mañana las tengo que regresar Y luego las cortinas que compré para Lourdes Quedaron Pero necesitaba dos paneles más Así que también no funcionó Ah Pero si ahora me estaba fijando en internet Unas cortinas Pero no Ninguna me Me gusta así que digan Pero sí Acá está el gordito Maxi Decí hola Ya se quiere ir a dormir Pero comió tanto Comió bien mucha carne Ah Pero sí Ahora vamos a dormir a Maxi Y luego nosotros Porque ya me quiere ir a dormir Y ya son las diez Y ya corta No digo Eso más diez Hace un poco de que Rutilio y yo Podemos hacer una negocio A menos de que Hola pues ya Jessica se fue a dormir De hecho la encontré dormida Durmiendo al niño Que Al final los dos se durmieron Y este Y pues sí Ya otro día Como les digo Ya me siento un poco mejor Aunque de repente Me llegan los dolores de cabeza Ah Pero Gracias por vernos Ah Mañana nos vemos Y si Dios quiere Pues va a ser un mejor día Ah Espero sentirme mejor Y Nos vemos mañana No olviden darle like Suscribirse Y hasta mañana Peace